¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy les voy a traer una breve descripción de lo que nos dejó este tercer parche en el juego. Hablaremos del famoso horror 104g, problemas en el mouse, las nuevas misiones semanales y las skins navideñas. Si te interesa quédate a ver este breve informe. Este es el tercer parche que nos trae el juego, el cual es el más grande de todo, el cual lo más importante que podemos destacar es corrección de habilidad de algunos especialistas en accesorios, arreglo de más de 150 bugs que afectaban en la experiencia del juego, incorporan el modo asalto en el porta en la guerra total, balances en armas, también podemos ver la distancia que se encuentra un aliado a la hora de nosotros estemos abatido en el suelo, quien nos puede venir a revivir. Este parche trajo consigo algunos problemas como son el famoso error 104g, el cual nos genera problemas en la conexión, demora mucho en encontrar servidores y por ende nos devuelve al vestíbulo. Esto ya fue informado a los chicos de DICE y en un comunicado vía twitter, como les dejaré a continuación, nos describen que ya están con conocimiento del mismo y están trabajando en solucionarlo lo más antes posible. Así que solo nos queda esperar entre estas horas en ver si ya se habilitan los servidores y el problema de conexión se resuelve. Muchos usuarios de pc han reportado problemas en el mouse en el cual no gira la mira ni hacia el lado derecho ni hacia el lado izquierdo, lo que impide jugar de una forma óptima. Para ese error te dejaré dos posibles soluciones. Una es dentro del juego, en el apartado opciones iremos directamente a donde dice teclado y mouse y daremos restablecer. Esto dejará seteado el juego como vino por primera vez, borrando todo. Otra de las opciones es ir a documentos, battlefield 2042 y en el apartado de setting borraremos toda la carpeta. A hacer esto deberemos de configurar de nuevo el juego a nuestro modo. La gente de DICE también nos comunicó que también van a volver lo que son las misiones semanales como la teníamos en el Battlefield 5 en el cual consistía en hacer una serie de misiones en un determinado tiempo que sería una semana y así ir desbloqueando diferentes recompensas. En este nuevo Battlefield 2042 tendremos un total de ocho semanas pretemporada antes que se venga la temporada número uno del juego y estas semanas nos traerán diferentes tipos de recompensas que son las siguientes. Cabe aclarar que no están puestas por orden de semana sino están puestas al azar. La primera es un tanque, una skin épica llamada Big Night en el cual es un fondo rojo con algunos renos a los costados. La segunda skin va a ser dirigida al helicóptero, se va a llamar Little Blitzen y es una skin épica. La tercera skin es del rango común, va a ser dirigida a un arma secundaria. La cuarta skin también para el arma principal La quinta skin, dirigida a la escopeta, es una skin épica denominada Deliberance o Deliberanza. La sexta skin, de nuevo dirigida hacia el helicóptero pero esta vez de transporte, es una skin épica denominada Green Reaper. La séptima skin, dirigida hacia un especialista. Esta va a ser la de McKay, transformado en un cowboy. Muy linda por cierto. Y la última skin, es una skin legendaria. Esta va a ser dirigida a Boris, en el cual está vestido de Santa. Clos, Papa Noel o Viejo Pascuero o como le digan en su país. Esta última esquina ha levantado un poco de revuelo, ya que no ha sido aceptada con mucho entusiasmo sobre la comunidad, ya que no refleja el espíritu del juego. La gente de DICE intentará sacar un último parche, antes que se termine el año o al principio del año siguiente. Cabe aclarar que cada parche que llegue, traerá consigo nuevas mejoras en el rendimiento del juego, es lo que la comunidad viene pidiendo desde el lanzamiento del mismo. Bueno, hasta acá las noticias de hoy. Si te gustó, no dudes en suscribirte, dejarme ese like que tanto me ayuda, y nos vemos hasta las próximas noticias.